Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de media sesión de la jornada de hoy, miércoles 26 de mayo, son las 14 y 17 minutos. A estas horas pues tenemos a las bolsas en posiciones divergentes, en un mercado que como no paramos de comentar, pues está como muy perdido, no tiene muy claro qué dirección tomar definitivamente y nos estamos moviendo pues en lateral. Como se ve en el SP500, el DAX esta mañana pues ha vuelto a llegar a la zona de resistencias que ya hemos visto esta mañana, donde tiene el techo del lateral, que es zona de máximos históricos, ha vuelto a percutir, ya ha percutido muchas veces ahí y cada vez que llega al entorno pues vuelve otra vez a pararse. El gráfico del Stocks 600 pues es muy 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 parecido al del DAX y se ve también, por variar un poco de gráfico, pues lo vemos exactamente igual. Ahí choca una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez y mientras no lo pase pues hasta aquí hemos llegado. Europa tiene más potencial, no tiene los mismos problemas que Estados Unidos, pero está ahí esa resistencia técnica, estamos en lateral y en los laterales pues esto es lo que pasa. No hay que buscarle más vueltas ni más excusas. Además hay una cierta tensión, el mercado no lo tiene muy claro y sabe que se la juega bastante a lo que salga el viernes en ese dato de PCE subyacente, que es el verdadero indicador que sigue la Reserva Federal. En divisas tenemos al euro corrigiendo posiciones, menos 0,24%, tenemos una fuerte subida de los bonos europeos, bastante fuerte, que es replicada inmediatamente por una caída bastante importante del sectorial bancario, al cual le está perjudicando mucho pues toda esta remontada de las cotizaciones de los bonos y por lo tanto bajada de las rentabilidades, menos un 88%. En el Wall Street, los futuros americanos en el Globes, pues estos están al alza, pero como podrían estar en cualquier dirección, ya digo que el mercado no tiene una dirección clara, vuelve a acercarse otra vez a la zona de grandes resistencias, 4.250, 4.270, parece que es una zona muy difícil de pasar, salvo que el viernes tuviéramos una sorpresa agradable para los mercados y el PCE pues estuviera bajo. El oro sigue muy fuerte, más 0,40%, después de romper la media de 200, pues no para de subir y el petróleo baja 0,48%. En otros sectores destacados, seguros, baja 0,78%, servicios financieros 0,69%, todo lo relacionado directa o indirectamente con la banca, está ahí bastante mal. Y el mejor sector pues es el de petróleo, con ganancia de 0,31% y cuidados de la salud, más 0,40%. El sector de alimentación y bebidas también está al alza, gracias a, perdón, está al alza a pesar de la caída de, lo he dicho al revés, a pesar de la caída de Danone después de que Berenberg le haya rebajado la recomendación a vender. Hay que recordar que Clarida, que es el vicepresidente de la Reserva Federal, ha dicho que hay que empezar en las próximas reuniones a hablar de tapering, con lo cual el mercado está hecho un lío, les dicen unos que la inflación no tiene peligro, que no va a haber tapering, otros le dicen que sí, lo que está claro es que la propia Reserva Federal está tan dividida como el mercado y cualquier cosa pues puede pasar. Hemos tenido sondeos de Reuters que son bastante seguidos por el mercado, tanto de Europa como de Estados Unidos los tienen colgados en portada y en ambos los economistas encuestados piensan lo mismo, gestores, economistas, hay un poco una mezcla de todo, lo que piensan es que tanto la bolsa europea como Wall Street tienen poco recorrido al alza. Para Wall Street estos encuestados le daban un precio objetivo de 4.300 para finales de año, estamos ya a menos de un 2% de distancia y aún faltan 7 meses. Hoy Goldman ha publicado un paper muy interesante que lo tienen puesto en portada en el cual razonan en qué parte del ciclo estamos y al margen de que según ellos pues estamos en una parte del ciclo donde los rendimientos son bastante menores que lo que hemos visto en la fase anterior, lo más interesante del paper es que demuestran cómo históricamente estamos cerca, si se cumple la pauta normal, por decirlo de alguna manera, si se cumple la pauta normal estamos cerca de que se ejecute una especie de giro radical en cuanto a la relación valor contra crecimiento. Hasta ahora hemos visto una mejora del valor contra crecimiento pero lo normal es que pasara a suceder todo lo contrario, lo tienen en portada, lo pueden analizar. Nada más, mercado indeciso que sigue buscando su camino y a la espera de acontecimientos. Gracias y hasta luego.